No te fue buena La decisión, aceptar trabajar en este lugar El tipo que me llama, dice que no me asuste, que nada va mal Tengo muchas ganas de acercarme y descubrir quién eres tú Las horas más excelentes me impaciento La niña que llevo dentro siempre está intentando ser feliz Pero hace tiempo que no sé qué siento Si nadie me extrañara, si no supiera quién soy Me sería tan sencillo no sentir dolor Si no pensara en nada y solo fuese un robo No tendría tantas ganas de asustarte yo Ya no puedo más con esto, todo el tiempo estoy sufriendo En las cámaras los veo y siento que se acercan por momentos La energía va muriendo, esto me está consumiendo Solo quiero que me dejen tranquilo y salir de aquí Foxy está corriendo y golpeando fuertemente sin parar Y Bonnie creo que ya se está enfadando Cuando yo esté dentro te va a ser tan imposible reaccionar Voy a llevarte al plano sufrimiento Cuando te vea la cara te mostraré lo que soy La bondad que me quedaba la he perdido Cuando te tenga cerca ya no tendrás salvación En el alma de esta chica ya no hay compasión Ya no puedo más con esto, todo el tiempo estoy sufriendo En las cámaras los veo y siento que se acercan por momentos La energía va muriendo, esto me está consumiendo Solo quiero que me dejen tranquilo y salir de aquí Si nadie me extrañara, si no supiera quién soy Me sería tan sencillo no sentir dolor Si no pensara en nada y solo fuese un robot No tendría tantas ganas de asustarte yo Cuando te vea la cara te mostraré lo que soy La bondad que me quedaba la he perdido Cuando te tenga cerca ya no tendrás salvación En el alma de esta chica ya no hay compasión En modo de defensa estoy No creo más en el amor Si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Nunca entregaría todo a mi amor Y a la chica correcta digo no Puedo conseguir lo que quiera hoy Si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más Y con el corazón herido Podría jugar Todo un partido de basquetbol Por ti Soy como una niña que hoy Estoy suplicando más de ti Por ti Con menos sostener No soltarla No cambiar Me hace brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que En el mundo del este estoy No creo más en el amor Si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más Quedó paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural Parece como si rogara lluvia Ya no es justo ver Tus problemas me quieres saber Respiro tu aire Me quema pero se siente tan bien Por ti Soy como una niña que hoy Estoy suplicando más de ti Por ti Con menos sostener No soltarla No cambiar Me hace brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que En el mundo del este estoy No creo más en el amor Si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Todos los sentimientos de ayer Se han echado y no me rendiré No hay ningún culpable Sé que nunca me arrecaré Sé que al sol siempre te amaré No hay ningún culpable 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 Como un ataque al corazón Al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón ¡Gracias! 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 Nadie me manda Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo Hago todo lo que yo quiero No me hablo, estamos el verdadero Yo tengo una colombiana Y se lo meto entero Ahora yo quiero vivir la vida Al fin y al cabo esta vida Y es mía, mía Salí con el corazón pa' tío Y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor Trago el aire pa' traer de Dubái Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tú lo hace el mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Ganado que yo voy al camino Ganado que yo quiero Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Simple llamo, simple llamo Si tú me llamas No, no ¡Ilamba! Gracias.